Miren, ¿por qué no vuelves a poner a los conductores de radio, de televisión más famosos, que no necesariamente son los más buenos periodistas de México, sino los más famosos, también los que ganan más en todo México, a los que les pagan más porque están al servicio de las grandes corporaciones, al servicio de la oligarquía, al servicio de los que se sentían los dueños de México? Miren, este es un boletín, un pasquín inmundo del conservadurismo. La crisis de energía comenzó hoy desde temprano, a las 9 de la mañana. La crisis por el abasto insuficiente de energía eléctrica. Lo que le toca al gobierno es invertir en las líneas de transmisión, pues no, no lo ha hecho. O sea, mitad sí, la temporada de calor, el cambio climático, pero también hay responsabilidad de no preverlo y de no invertir por parte del gobierno. No ha invertido en nuevas centrales de generación, en nuevas líneas de transmisión y distribución de energía. Está coincidiendo con una crisis que no olvidamos en mucho tiempo, una crisis de suministro eléctrico, empieza a ser una crisis de apagones. Pero especialistas advierten que viene un periodo crítico del sistema eléctrico por abandono, falta de inversión en transmisión y distribución. Bueno, todos ellos, en promedio, ganan cinco veces más que lo que gana el presidente de México. Y esa es su función principal, el alarmismo y oponerse a todo lo que lleva a cabo el gobierno de la transformación, el gobierno que está enfrentando la corrupción que imperaba en México y que beneficiaba a una minoría rapaz y que tenía en la pobreza a millones de mexicanos. Todo esto nos da oportunidad, porque estas conferencias mañaneras son diálogos circulares, pero también nos permiten seguir haciendo conciencia, seguir impulsando la revolución de las conciencias. Porque estos poderes, sobre todo el poder oligárquico y el apoyo del poder mediático a su servicio impedían que México resurgiera, progresara, que México tomara el rumbo del progreso con bienestar, como ahora. Entonces, por eso vale la pena que se enojen y que tengamos que pagar cierta cuota de humillación, la revolución, porque el país va hacia adelante y la mayoría de los mexicanos están muy contentos. Pero hay que continuar, porque es un proceso. Duraron mucho tiempo dominando de manera absoluta, omnímoda, 36 años consecutivos. Duró el periodo neoliberal o neoporfirista, la política económica de pillaje, la corrupción, del clasismo, del clasismo, del racismo, la discriminación. Entonces, ya estamos en una etapa nueva, pero se están dando los primeros pasos y se tiene que consolidar lo iniciado y pensar que así va a ser en el porvenir, porque va a ser muy difícil, un retroceso, mucho, muy difícil. El pueblo de México ha tomado conciencia y va a seguir impulsando la transformación. El pueblo de México no va a optar por el conservadurismo, por el regreso de los privilegios. Estamos viviendo un momento estelar en la historia del país y todos lo tenemos que celebrar. Y ofrecer disculpas a los que están enojados, pero muchos estamos muy contentos. Yo creo que somos mayoría los que estamos contentos. De todas maneras, respetamos a los que están enojados, porque hay que respetar el derecho a disentir y garantizar las libertades. Eso es la democracia.